Mi primer día como gobernador, yo voy a ordenar la expropiación de las 50 cuerdas que se le quitaron a la UPR en Guadalajara. Esto lo voy a hacer en el 2 de enero, lo voy a afirmar en la orden ejecutiva que ya tarde al pago, ordenando la expropiación de esas tierras que se le ha devolvido a la UPR. ¿Qué yo voy a hacer? Devolverle a la universidad los recursos que se le quitaron de manera que la universidad, en el ejercicio de su autonomía, quite la cuerdas. Porque no va a tener una necesidad de eso que por tuyo le llamo estabilización fiscal. Por la desestabilización que él creó, quitándole los fondos a la universidad. Pues yo le voy a devolver los fondos a la universidad. La universidad va a volver a gobernarse a ella. Yo creo, mira, te estoy hablando como ex alumno, ¿verdad? Y de los dos candidatos con alternativa en la próxima elección yo seguro que no puedo decir eso. Esa es la educación pública en Puerto Rico. Incluye a la universidad. Nosotros tenemos que entender que la escuela pública tiene que conducir a la creación de estudiantes universitarios y de personal y tipo de oficio. No, yo favorezco y la plataforma está. Que el índice de ingreso a pedagogía, a la educación, se aumente. Pero la sociedad puertorriqueña necesita de esa conciencia social que representa la universidad. Por eso es que yo creo tan firmemente en la autonomía universitaria. Y yo tengo que devolverle los recursos y que esa redirección autónoma nuevamente, despolitizada nuevamente, de la universidad sea dirigida por los universitarios. Yo creo que la universidad necesita, por supuesto, atenderse a los tiempos, pero eso tiene que surgir siempre de la universidad. No desde la fortaleza, no desde el Capitolio. Porque eso iría con... Así se hace ahora. Que se dirige desde la fortaleza a la universidad. Que desde la fortaleza ordenan, y cito, sacar a patadas a los estudiantes. Eso no es una autonomía universitaria. Lo que ha pasado ahora no es una autonomía universitaria. Lo que ha pasado ahora no es una autonomía universitaria.